¡Suscríbete al canal! Juntos del alero, junto al descaro del joven Alejandro Suárez daba la iniciativa al Fiat Juventud. El canterano brilló con 15 de valoración. Sobre la bofina del segundo periodo, David Navarro nos dejó un triple para el recuerdo, anotando desde su propio campo. El desparraguero volvió a coger un gran partido con 19 de valoración. Y con ese triplazo, el marcador reflejaba un 39-40 al descanso. De nuevo, Damon Malet nos dejaba una jugada de pillo. Sefe dos jorradas lo hizo con la espalda de Tomic en el Palabla Urana. En esta ocasión, autopase a la espalda de Coco Ivanov. Los de Salva Valdonado lograban una ventaja de 10 puntos. Fue el propio Ivanov el que lideró la respuesta del Borabá en Andorra. Clave en el tercer periodo para la remontada, culminándola con este triple y poniendo a su equipo por delante después de muchos minutos. De nuevo, máxima igualdad. Y Tarik Kirseye ha anotado este triplazo. A un minuto para el final, 81-80. Una vez más, vivimos un final ajustado en Andorra. La posesión para el Fiat Juventud acabó perdiendo la bola. Y Carlos Viviá, que debutaba con la camiseta del Morabán Andorra, fue clave anotando esa canasta. Buenos minutos en la recta final de Viviá. Los de Juan Peña y Roya ganaban por tres puntos. Y la última posesión era para el Fiat Juventud, que tuvo dos opciones para forzar la prórroga. Primero con un triple de Goronsuton. Y el siguiente, tenemos Mález, que tampoco entró. Térfera victoria del Morabán Andorra. Las tres en casa y las tres con un final con mucho suspense.